Hola, mi nombre es Juan José Jiménez Calero, soy docente del Programa en Tecnología en Gestión Gastronómica. Las ventajas de estudiar un programa técnico en gastronomía puntualmente son que uno tiene una formación directa para el trabajo, una formación tecnológica, técnica que apunta a resolver problemas del día a día y de la operación. Uno tiene una formación 100% técnica aplicada al trabajo. Estudiar seis semestres de gastronomía implica que uno ve todas las bases de cocina aplicadas al trabajo, pero también ve una parte de gestión y administración. Y el sexto semestre en nuestra carrera se utiliza para hacer una práctica exclusiva. Todo el semestre el estudiante sale a un mundo real laboral en el que está contratado y hace su práctica. Los invito a que estudien un programa TIT, ya que su formación será muy aplicada a lo que el mercado laboral requiere, sus conocimientos sólidos y una práctica 100% real en un ambiente laboral nacional y que pueden apuntar también a un desarrollo internacional. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!